Muy buenas tardes, qué placer saludarles e informarles a esta hora. Efectivamente, en total son 15.130 tarjetas las que el gobierno podría estar entregando en los próximos días para beneficiar a más personas con el subsidio al gas propano. Un proceso que le ha llevado al Ministerio de Economía tres semanas. Ya vamos a hacer la primera entrega de un promedio de 15.000 tarjetas seguras. ¿Cuántos? Yo creo que vamos a hacerlo en los próximos 10 días. Ya la ministra ya tiene listo todo eso, estamos viendo la logística y cómo lo vamos a distribuir. Y estoy convencido que esto va a ser de enorme impacto. Ya casi están terminadas sus impresiones, son tarjetas de todo el país de beneficiados que habían solicitado su subsidio o su revisión o traslado de domicilio o cualquiera de estos factores que pueden haber hecho que salgan del sistema y que se ha regularizado la situación. Algunos no son, digamos, más de la mitad no son nuevos, la otra mitad probablemente son nuevos usuarios. Hasta hoy, 1.183.000 personas son las que cuentan con el subsidio, pero según la ministra se están realizando inspecciones en diferentes puntos del país para determinar si este beneficio está llegando a las familias más necesitadas. colonias en particular de las que tú sabes que no deberían de tener nadie subsidio. Cumbre de Cuscatlán, revisémoslo. Y teníamos 28 casos, porque hay 28 casos de cumbre de Cuscatlán. He mandado a hacer una verificación, creo que hoy me tienen la información porque no debería haber ni un solo caso, a menos que sea una vivienda que esté incluida por un, digamos, un terreno donde no haya una construcción y esté una familia que cumpla los criterios. Y con respecto al subsidio de la energía eléctrica, el vicepresidente de la República y la ministra expresaron que ya concluyeron con la revisión y que es probable que en el mes de mayo se anuncien algunos cambios. Y es cuestión de días o un par de semanas para que hagamos un anuncio. Más o menos ahí por el 9 de mayo hemos quedado comprometidos con el vicepresidente para entregar una propuesta integral y una revisión del mismo. Me quedo hasta acá con la información Angie y amigos televidentes y con eso retornamos al set principal. Feliz viernes para todos.